Cuando más te quería me abandonaste Yo creí que me amabas, me utilizaste Y ahora que las cosas no andan bien con él Tú quieres regresar pero ya tengo otro querer Dime ahora, quien te canta en la ventana Dime ahora, desayunos en la cama Dime ahora, quien puede amarte como yo Dime ahora, quien te escribirá poemas Dime ahora, a quien le cuentas tus problemas Dime ahora, quien puede amarte como yo Que se sienta Ya no me tienes en tus manos Las flores marchitaron Los mensajes de texto que decían te amo Las cartas, peluches, todos los regalos Terminaron, se acabaron Dime ahora, quien te canta en la ventana Dime ahora, desayunos en la cama Dime ahora, quien puede amarte como yo Solo yo, solo yo Dime ahora, quien te escribirá poemas Dime ahora, a quien le cuentas tus problemas Dime ahora, quien puede amarte como yo Dime ahora, a quien le cuentas tus problemas 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 Ya 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 ya